Bienvenidos y bienvenidas a nuestra mesa de análisis. Hay que reconocer y aplaudir que las mujeres han avanzado en la equidad de género para lograr puestos políticos. Sin embargo, tienen el liderazgo suficiente para la toma de decisiones para gobernar un estado como Quintana Roo. Ese es el tema de hoy. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Gracias, Tony. Solo 22 mujeres están al frente de alguna nación de las 193 existentes. En México, en su historia, solamente han gobernado 15 en alguna entidad. En Quintana Roo, 7 mujeres están al frente de algún municipio. Para este interesante tema, tenemos la invitada a Lesslie Hedlix Ruger. Ella es delegada del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Quintana Roo y le damos la cordial bienvenida. Adelante. Pues bienvenida, Lesslie, a esta mesa de análisis y reflexión. Muchas gracias, Tony. Encantada de estar aquí, de saludarte, de saludarte, Sergio. Una mujer que ha desayunado el bolsado y el senado política desde la niñez. Desde que me acuerdo. Desde la niñez. Así es. Y has crecido totalmente en política, te ha desempeñado en algunas funciones de diputada, de rectora de la y actualmente es delegada del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Quintana Roo. Así es. Así es. Trabajando pues muy de cerca con el partido, como siempre, y pues muy contenta de tener hoy esta gran responsabilidad, sobre todo por los tiempos en los que vivimos y pues que la participación política de las mujeres ha tomado gran relevancia. Entonces, pues para mí es un gran reto estar en este organismo. Precisamente el tema de hoy es ese. Realmente han avanzado las mujeres en lograr puestos públicos y políticos. Pero ¿cuál es el trabajo que está realizando el PRI rumbo a las próximas elecciones que ya están en puerta para el 2022? Pues mira, sí se ha ganado muchísimo terreno. La verdad es que, como ustedes saben, es una lucha que ha sido de muchísimos años, décadas, de hombres y mujeres que están convencidos de que ambos podemos participar de manera igual dentro de estos temas. En ese sentido, a mí me da mucho orgullo mencionar siempre que el Partido Revolucionario Institucional fue de los pioneros en no solo ponerlo en el discurso, sino yéndose a modificar su norma, nuestros documentos básicos. Fuimos el primer partido que incluyó dentro de su propia norma que hubiera esta participación igualitaria. Tenemos este organismo de mujeres PRIistas que no solamente aglutina y agrupa a las mujeres, sino que trabaja muy enfocado a la capacitación y al impulso de la participación política de las mujeres. Tenemos una escuela de mujeres PRIistas que está enfocada a dar esta capacitación, no solo en temas de oratoria o liderazgo, sino también en una preparación real con alianzas académicas muy importantes como la UNAM, como universidades, la Universidad José Camilo Cela en España. Y pues bueno, todo esto tiene un valor curricular que hace que sea muy sólida esta formación. Y en ese sentido, pues a lo largo de la historia del partido también ya en los funcionarios, o más bien en los representantes que hemos tenido en funciones en su momento en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, han hecho o hemos hecho lo propio para que toda esta política se incluya dentro de las leyes de la norma mexicana. Y es por eso que hoy, con ese trabajo, no quiero decir que exclusivamente del PRI, por supuesto que se ha contado... Pero que son la equidad de género, 50-50 para los cargos en el Congreso. Y hoy es una realidad que está en la ley, y no solo eso, sino con mucho gusto decimos que se ve y que son cuestiones que se palpan. Mencionábamos de la participación de las mujeres aquí en Quintana Roo, que hoy de los 11 municipios, 7 son gobernados por mujeres. Y eso es de celebrarse, ¿no? Que haya cada vez más esa participación. Retos, por supuesto que hay. ¿Qué es lo que ahora tenemos dentro de nuestra agenda o en lo que estamos poniendo el foco? Es que no obstante que hoy ocupamos mujeres, ocupamos más cargos de elección popular, más cargos dentro de la administración pública, la realidad es que sigue habiendo un embudo en el que la toma de decisiones sigue siendo mayoritariamente de hombres. Entonces, aún hay un camino por recorrer, pero no podemos dejar de ver el trabajo que se ha hecho, e insisto, y quiero ser muy enfática en eso, que mucho de lo que se ha logrado en la política mexicana en el tema de igualdad ha sido impulsado por el Partido Revolucionario Institucional, y hoy todos los partidos creo que estamos trabajando de la mano para que se siga avanzando. Oye, Leslie, pues con esto de que están buscando a nivel nacional, porque seis estados van a las elecciones del próximo año, entonces están buscando esta equidad, tres hombres y tres mujeres. Entonces, en Quintana Roo se habla que al principio se decía que iba a ser mujer y ahora como que hay un premio y podría ser un hombre, bueno, para la coalición grande, que en este caso sería Morena, pero bueno, como que es el partido más fuerte. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿El PRI realmente va a impulsar a mujeres? Que ya recientemente Coramalia dijo que quiere. Pues bueno, claro que sí, tú sabes que hoy nuestro partido aquí en Quintana Roo es dirigido incluso por una mujer, de hecho de los partidos a nivel estatal me parece que, bueno, también confianza, pero ese es uno de los pocos que está dirigido por mujeres y tenemos esa total convicción de que las mujeres debemos de participar, pero pues bueno, de unos años para acá, esas decisiones, o más bien esas definiciones son más, toman mucho más tiempo. ¿La están decidiendo hombres para que a ver si quedan mujeres? Nuestros dirigentes nacionales son hombres, ¿no? De entrada de los tres partidos que en el proceso anterior formamos una coalición, son hombres, pero la realidad es que hay muchos factores que entran en juego para que ya se pueda tomar una determinación al respecto y hoy la realidad es que no sabemos si va a ser hombre o si va a ser mujer. Una vez que se decida eso, tampoco sabemos quién va a encabezar la alianza, tampoco sabemos el tema de los distritos porque también tenemos elección para el Congreso local. ¿También va a ser de equidad? Sí, tiene que ser, por supuesto, por supuesto. No sé si va a haber mucho caloneo entre las propias mujeres, a ver quiénes van. ¿Hay mujeres suficientes para competir? Claro que sí, por supuesto. Mira, hay mucha, dentro de los partidos políticos, si tú ves el padrón de los partidos, voy a hablar por el PRI, pero me imagino que es la misma situación en los demás partidos, la mayor cantidad de empadronadas, empadronadas, son mujeres, ya lo otro, están de la otra forma porque no llegan, pero bueno, están empadronadas muchas mujeres afiliadas y que tienen una verdadera participación. Tú sabes, yo sé que Tony, Sergio, pues conoces cómo se da el movimiento en tierra y que los liderazgos o la gran mayoría de los liderazgos dentro del territorio son de mujeres. Entonces, conforme se va haciendo esta escala, pues luego son más hombres, ¿no? Pero hay muchas mujeres en los partidos, por eso para nosotros como PRIistas es muy importante que en todo momento estemos trabajando en brindarles herramientas a esas mujeres para que puedan eventualmente desempeñarse en un cargo y si no desempeñarse en un cargo, ayudar a otras a que se desempeñen. Te decía que esta Escuela de Mujeres PRIistas lo que hace también es la formación de operadoras políticas, de mujeres que puedan ser capaces y que tengan las herramientas de llevar una campaña, de organizar a la gente, de organizar la estrategia y eso es lo que a nosotros nos ocupa hoy. Y con esto que sucedió en la pandemia el año pasado, pues se paró mucho el trabajo de tierra, pero nos enfocamos a la capacitación en línea y no hemos bajado el ritmo en ese sentido porque además descubrimos la facilidad con la que se puede llegar a muchas más mujeres que también en el Inter pues se van familiarizando con el uso de tecnología y entonces son muchos los, el impacto en beneficio que da a las mujeres del partido. Realmente existe un avance real, real de las mujeres, se ha hablado mucho de la idea de género y todo, pero hay veces mucha gente dice que solamente de papel, a la mujer no le permiten a la hora de decidir, hemos visto muchos casos, el avance de la mujer inminentemente está a la vista, siete mujeres en la actualidad, perdón, seis mujeres ganaron gubernaturas en la reciente selección de 2022, en la historia de México, solamente 15 han gobernado algún estado de la República Mexicana, ¿cómo palpar ese avance de las mujeres? Mira, yo creo que, y en su momento yo era, confieso, he de confesarme que era una de las personas que me manifestaba en contra de que existieran cuotas, porque lo que sí sucedía es que por llenar esos espacios se ponían nombres de mujeres que a lo mejor no tenían experiencia, no tenían formación política, etc. Hoy a la distancia veo que si no hubiera sido por eso no se hubiera concretado ese avance. ¿Qué ha sucedido desde que fue el momento de las cuotas a hoy? Que sí hay más mujeres más capacitadas, con mayor trayectoria, con más formación política, o al menos eso se intenta, porque también hoy vemos a muchas personas, hombres y mujeres, no solo mujeres, hombres y mujeres, que son completos improvisados en política. Gente que hace dos años se dedicaban a cosas completamente distintas, hoy ocupan curules, hoy ocupan regidurías, presidencias municipales, y eso, pues los resultados están a la vista, ¿no? Bueno, yo pondría eso, Leslie, que también hay mujeres, en el caso del PRI, que ha impulsado a muchas líderes de colonias y que han querido estar en un cargo y nunca se les ha permitido tan bien. Y luego por eso dice, yo he estado trabajando con el PRI y nunca he logrado nada. Y luego se van esas líderes. Sí, hay mucho descontento. Hay de los dos, no hay descontento por los que sí pones y por las que no pones. Así es. Por eso decía que es muy importante enfocarse no solo en el tiempo en el que estás dentro de un partido, sino en ese tiempo que has estado en el partido, ¿cómo has avanzado? ¿Cómo has fortalecido tus conocimientos? ¿Cómo te has hecho de mejores herramientas para poder desempeñarte? Porque, pues, lo mismo pasa a veces con candidaturas o así, ¿no? Que dicen, oye, pero es que yo llevo más tiempo. Pues sí, pero no es como la cola de las tortillas que el que llegue primero le toca. O sea, hay que, pues, en el tiempo en el que estemos en el partido, trabajar, demostrar, estar en las buenas, en las malas, formarse y poder... Claro, es que no hay que estar en las buenas y en las malas. Eso es bastante elocuente, ¿no? O sea, que hagas todo el trabajo y a ver si te toca también, ¿no? Sí, porque lo hemos visto en el pleno que ha perdido en las últimas elecciones, la desbandada ha sido... Sí, cada proceso, y por ejemplo, hace un momento hablábamos de lo tardado que es hoy definir cómo se van a llevar a cabo o cómo se van a seleccionar a los candidatos, ¿no? Por todos los factores que entran en juego. Hay gente que con aspiraciones que son válidas y son legítimas, se desesperan porque no se definen, porque entonces qué tal si no me toca y mejor me voy, porque allá me están ofreciendo otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, son decisiones personales y por lo tanto son completamente respetables, pero lo que sucede dentro del partido, pues es que hay que seguir trabajando, hay que seguir fortaleciendo a nuestros cuadros. Verlo también, toda crisis trae oportunidad y esa, pues como lo dices, desbandada, pues permite también de muchas formas limpiar el partido, renovar el partido, que tengamos gente que se acerque. Y la verdad es que la gente que hoy se acerca al PRI es que de verdad está convencida, ¿no? Somos el partido de antes que podías garantizar triunfos y éxitos y tal, o sea, pues a lo mejor es más fácil siempre y la gente tiende a alinearse con el poder. Hoy nosotros no somos el poder, hoy nosotros somos un partido que yo sigo, me mantengo en eso, somos la mejor opción que se tiene, pero pues la gente, así es, y hay que hacer mucho trabajo y pues bueno, ahí estamos. A mí me gustaría destacar, que hablé de líderes, Sergio, que el caso más destacado de que una líder haya sido presidenta municipal, pues es el caso de Magalia Chach, que fue una líder de Colonia, que tú decías la maestra en chanclas, que limpiaba su escuelita y por todo el trabajo que tenía encima y todas las, pues la gente que tenía, pues a ver si me vienen a pedir el voto a mí, pues mejor que el voto sea para mí, ¿no? Que fue lo que inteligentemente dedujo y toda su gente le respondió. Le respondió. La única historia de la Juárez, ¿no? Sí, claro. La líder de Colonia que llegó a ser presidenta municipal. Así es. Que salió de las filas como líder de Colonia, ¿no? Así es, así es. Leslie, ¿cuál es la experiencia que te deja haber estado en el Congreso del Estado? Bueno, pues una de las experiencias más grandes de mi vida, con lo cual pues yo también por eso me siento tan agradecida, por eso y por muchas cosas con el partido, y hoy que mucha gente critica y por qué sigues en el PRI, bueno, pues es momento de retribuir algo de lo mucho que ha representado para mí en cuanto a oportunidades, en cuanto a crecimiento, en cuanto a capacitación, en cuanto a muchísimas cosas, y para mí haber estado en el Congreso en el tiempo en el que estuvimos fue uno de los retos más grandes, ¿no? Iniciaba en aquel entonces la peor caída del partido en el sentido de que por primera vez no fuimos gobierno estatal, en la que por primera vez no fuimos los quienes dirigíamos el Congreso, y por primera vez muchas cosas para el PRI, pero también fue la primera vez que fuimos más mujeres diputadas en la bancada, en la que pues bueno, fueron tres años complicados, pero creo que de muchísimo aprendizaje y en lo personal, en todo momento pues procuré mantenerme en congruencia, en trabajo, en cercanía con la gente que me dio la confianza de su voto, estuve regresando constantemente a mi distrito, haciendo trabajo ahí, y pues muy contenta de haber tenido esa oportunidad. ¿Y las iniciativas que presentaste, con cuál te quedas? Que digas, esta fue la que me marcó y esta es la que voy a apoyar a los ciudadanos. Pues hay muchos temas que a mí en lo personal me apasionan, en el caso del tema de adicciones, en el caso del tema de apoyo a personas con discapacidad, creo que fueron dos de las iniciativas que se llevaron a buen término, y que pues bueno, lamentablemente cuando ves que no hay continuidad, o que una ley se queda solamente en eso, en el papel, pues es lo que también te motiva a seguir o a querer dar continuidad a ese trabajo, ya sea en lo personal o a través de otras personas que coincidan con estas causas y que quieran trabajar, y pues seguirlas impulsando. Leslie, Sergio inició presentándote que desayunas, comes y cenas con la política, vienes de una pues, del ex gobernador Joaquín Hendrick, de María Rubio, con una gran carrera. ¿Cómo te ha ayudado eso? Si de alguna manera has sido como una sombra o tú sola te has desarrollado. ¿Te han pesado los apellidos? Sí, claro, en algún momento, en algún momento. Hoy te digo que me siento una mujer muy afortunada, bendecida, y estoy muy agradecida por cómo se han ido dando muchas cosas en mi vida, pero no siempre fue así, ¿no? Quiero decirte que cuando yo era más niña, que yo veía cómo trabajaban mi papá, mi mamá, y que siempre estaban fuera, y que vamos a ir a las comunidades, y que vamos a hacer el evento, y que vamos... Yo decía, qué horror, o sea, yo jamás haría eso, ¿no? O sea, yo jamás me dedicaría a eso, y es tan pesado, y es tan así, ¿no? Pero bueno, cae más rápido un cojo que un hablador. Un hablador que un cojo. ¿Te atrapó? Me atrapó porque, bueno, también ustedes saben, por circunstancias de la vida, llegué yo a la presidencia del DIF estatal. Fue tu primera experiencia con la política. Así es, o sea, directamente, o sea, personal. Y creo que el DIF es el organismo más noble que hay, y es el mejor lugar en donde una persona puede iniciarse en estos temas. Y desde luego que me enamoré, encontré una vocación, y no fue, es decir, yo inicié no por imitación, o no por seguir a mis papás, sino porque llegué, me gustó, lo disfruté, y empecé a verlo desde otra óptica, a prepararme. Claro que cuando yo tomo la decisión de querer hacerlo, siempre recibes, este, claro, Junior, se lo están regalando, papá, tú no existes de alguna manera, eres, estás bajo la sombra de, pues, de ambos, ¿no? De mi papá y de mi mamá. Y fue algo contra lo que, no te quiero decir contra lo que luché, porque no es tampoco algo malo, pero sí me tomó varios años lograr ser yo, lograr desprenderme, lograr que me identificaran como una persona diferente, no como la hija de alguno de ellos, que es mi mayor orgullo ser hija de ellos, pero en el tema de poder tener una carrera, pues sí, cuesta trabajo, ¿no? Y, pues, bueno, hoy te puedo decir que también en sus momentos, pues, acudí a ambos, ¿no?, a tener algún consejo, a seguirlos, a pedirles que me ayudaran, a llorar, a quejarme, a decir, ya no quiero volver a hacer esto, y luego sí, en fin. Entonces, siempre, pues, una buena relación con ambos, un ejemplo para mí muy grande, ambos, y, pues, en su momento sí fue algo difícil, pero, pues, obviamente con su acompañamiento y con el cariño... Pero ahora has crecido con tus propias fuerzas, te has levantado y tú dices, yo quiero ir aquí, voy acá, hago esto, te reúnes y formas tú tu política, ¿no? Así es, así es. Eso es importante, a ti me encanta. A los 20, 21 años que asumes el cargo de Presidenta Estatal, ¿te mata? Sí, claro, claro, fue algo completamente inesperado, que, pues, desde luego que generó situaciones en lo personal. Yo, te quiero decir que yo estaba en un momento en el que me iba a ir a estudiar a otro lado y fue un proyecto que se pospuso en lo personal, ¿no? Y, bueno, pues, una situación familiar verdaderamente estresante, ¿no? Tanto con mi papá como con mi mamá, incluso con mi hermano, o sea, era algo que mientras sucedía tenías que ver cómo se acomodaba todo, ¿no? Y la verdad es que no fue fácil, pero, pues, a la vez el poder estar haciendo ese trabajo dentro del DIF, que además con gente muy profesional que estaba en ese momento, que siempre me fueron acompañando, me fueron guiando. Y creo que un gran acierto en su momento fue dejarme guiar, ¿no? Y primero reconocer que no tienes experiencia, que no sabes, que en ese momento sí, llegaste ahí, no por ti, o sea, llegaste por lo que llegaste. Por ti, no. Y esa, reconocer eso y reconocerte a ti como que ignoras muchas cosas, te permite aprender más, te permite estar en una posición distinta, en lo que estás abierta a aprender, a seguir los pasos, a dejarte guiar. Y creo que retomando o regresando al tema que comentamos hace un momento, que mucha gente hoy ocupa cargos y de verdad piensan que es por sus méritos o por sus conocimientos y entonces se empiezan a tomar decisiones que en lugar de hacerte crecer o de hacerte avanzar, te llevan hacia atrás, ¿no? Entonces creo que a lo mejor fue un momento, sí me marcó, definitivamente me marcó en mi vida. Te decía que antes de eso yo decía, nunca me voy a dedicar a la política, y pues bueno, eme aquí, ¿no? Sí, sí es algo bueno que te marcó para bien, porque ahora tú sigues tus propias decisiones y a fin de cuentas creo que en el núcleo de la política, Leslie, no sé si compartas esto, se tienen que seguir compartiendo y tomando de la mano las decisiones con los varones que son los que tienen experiencia y de esa manera te van impulsando. ¿Qué opinas, Sergio, como hombre? No, toda la razón. Yo creo que de la mano siempre se avanza más. Así es. La experiencia y las mujeres tienen ese sentido que los hombres carecemos. Hay que ser realistas en eso. Cuando está uno en el poder, las puertas están abiertas. Cuando uno no está en el poder, las puertas se van cerrando uno a uno. ¿Te ha tocado vivir? Sí, claro. Y creo que de los mayores aprendizajes en todo este tiempo es lo efímero que puede ser. Hoy estás, mañana no. Hoy eres, mañana no. Y eso es la naturaleza del servicio público, de la administración pública. Y creo que hoy con el momento en el que está pasando nuestro partido, el revolucionario institucional, queda todavía más claro. Porque a lo mejor antes eran las personas o los grupos que, dependiendo de la temporada o el sexenio o el trienio, pues había grupos que les iba mejor, otros que no. E irles mejor era tener mayor presencia, tener mayor representación. Pero hoy es todo el partido, ¿no? Entonces es todo el partido que no estamos, que no estamos y que pues hay que buscar y generar las oportunidades. Entonces sí creo que es una época de mucho aprendizaje para todos los PRIistas, para los de mayor experiencia y para los de menor experiencia, el no ser gobierno a ningún nivel. Bueno, me refiero a nivel federal, pero por ejemplo aquí en Quintana Roo pues no tenemos gobierno federal, no tenemos gobierno estatal y solo tenemos algún gobierno... Con las alianzas, ¿no? Así es. Y bueno, un municipio que es Bacalar, que es gobernado por el PRI, pero los demás estamos en alianza. Entonces son momentos muy, muy, muy diferentes. No es lo mismo hacer política hoy que incluso hace cinco años, que incluso hace diez años. Ya no hablemos hace veinte o treinta años, ¿no? Sin embargo, les de hablar de las mujeres, como dice el bicho, las mujeres se pueden pelear, pero nunca se pueden hacer daño. Realmente existe esto, porque si la coalición va a PR de PRI, por ahí hay una mujer que a muchos les han cerrado la puerta o se le han abierto, ¿van a apoyar a una mujer si la alianza dice que va Maribel Villegas? No lo sé. Bueno, me refiero a que es un tema de alianza y los acuerdos que se tengan... Pero ella estuvo en el PRI, estuvo en el PRD, estuvo en el PAN. Sí, claro. O sea, es una decisión que creo que será más pragmática en el sentido de lo que mejor convenga. No dejemos de ver que esta alianza existe y que se ha hablado mucho de que hemos sido antagónicos históricamente. Pero en este momento México requiere algo mucho más allá de la identificación de un partido o de otro. Lo que queremos es regresar al país, a su cauce, a que se puedan tomar mejores decisiones, a que volvamos a retomar el camino al crecimiento. Así es. Entonces, Morena con el presidente que siempre inclina la balanza a favor de Morena y de su gobierno. Creo que eso es para lo que se está haciendo la alianza. Así es. Y entendemos que las decisiones estarán encaminadas a eso, a que logremos tener un triunfo, a que logremos poder retomar las riendas en este caso del Estado, de los municipios y en su momento del país. Sergio, pensando en una alianza que el PRI ha platicado mucho con el PAN y el PRD, ¿seguirían en el plan de aliarse el PRI ahora con las declaraciones perdedoras de Marco Cortés? ¿Qué dice? ¿Para qué competir en Quintana Roo si ya la tengo perdida? Bueno, evidentemente son declaraciones que vienen de un dirigente nacional, pero creo que algo que se ha pugnado aquí en Quintana Roo es en mantener esa comunicación y los tres dirigentes, así lo veo yo, de los partidos aquí en el Estado, siguen en pláticas para definir esta alianza. Tendrán que comentarlo en su momento con nuestros dirigentes nacionales y sobre eso tomar una decisión. Pero creo que sí es muy anticipado hablar de triunfos o derrotas, creo que es muy anticipado hablar de si será hombre o mujer, es todavía más anticipado decir quién podrá encabezar la alianza en caso de que haya. Creo que te decía hoy... Tendrán que esperar los tiempos para definir... Así es, se tendrán que definir con base, pero te decía que entran en juego muchos factores. Como tú bien decías, hay otros estados que están también, que van a tener elección. El tema de género mueve muchas veces eso y mientras no se defina en todos los estados los tres partidos no podemos hablar definitivamente de si va a ser hombre, si va a ser mujer, si va a encabezar un partido u otro y quién va a ser el candidato o la candidata. Pues vamos a esperar, Sergio, mientras llegan los tiempos, nosotros tenemos... Pero antes de que pasemos a la siguiente fase, Toni, Leslie, muchos días en la política. ¿Qué consideras que es lo bueno en la política? La oportunidad de servir, la oportunidad de trabajar por tu comunidad, por tu estado, por el país y muchas veces no lo dimensionamos como es. Creo que para muchos hoy que estamos, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, retrocediendo en el tiempo, es decir, lejos de ir hacia adelante, de ir creciendo, vemos con mucha tristeza cómo se vienen desapareciendo programas, se vienen desapareciendo instituciones, se van generando proyectos sin ton ni son en los que se invierte muchísimo dinero y que no traen ningún beneficio. Creo que lo más importante es cuando a pesar de las diferencias, trabajas en favor de tu comunidad y creo que eso pasaba antes. Entonces, se tenían diferencias entre los partidos, obviamente había contiendas mucho más, bueno, como son en todo momento, unos contra otros, pero creo que siempre el punto era ir a favor de México y eso es lo más lindo de poder trabajar en política y en la administración pública. ¿Y lo malo? Pues todo lo que hay que pasar para poder estar, lo que muchas veces te toca vivir, te toca recibir, te toca recibir, porque... Reclamos. Sí, y a pesar de que hagas lo que hagas, tengas los aciertos que tengas los aciertos, muchas veces nadie te lo va a reconocer y siempre va a prevalecer lo malo sobre lo bueno en la opinión pública, ¿no? Y entonces, a veces uno siente que pones demasiado tiempo, demasiado empeño, hoy parece que hasta tienes que poner de tu dinero para poder estar dentro de la administración pública, sacrificas tiempo propio con tu familia, muchas veces temas de salud y a veces a lo mejor tienes logros importantes, pero termina y para muchas personas siempre vas a ser el corrupto, el ratero, el inútil, el... Y este, pues eso está feo, la verdad. ¿Y lo oscuro de la política? Híjole, no sé. Pues hay muchas cosas que a veces no todos logramos comprender, hay cúpulas que a lo mejor a veces ni sabemos que existen, ¿no? Y que desde ahí se pueden tomar muchas decisiones, pero creo que lo más importante es que quienes tomemos la decisión de ir por este camino lo hagamos de verdad, de corazón, con convicción y siempre con la mejor de las intenciones de ser un servidor público, ¿no? Pues muy bien, excelente. Como saben, vamos a nuestra siguiente actividad, pero antes, ¿vas a buscar un cargo político para el próximo año? No. Vamos a... Espera para dentro de tres años. Vamos a, tírale al blanco. Pues ya estamos del otro lado del estudio, en nuestra dinámica, tírale al blanco, como saben, ya lo conocen, aquí tenemos a todos los aspirantes y las aspirantes a cargos públicos para el 2022, solo tenemos al gobernador Carlos Joaquín y a AMLO, bueno, como actuales gobernantes en el país y en el estado. Así que, Leslie, vas a tirar tres dardos, y donde caiga, ¿vas a opinar? ¿Con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Como quieras. Así que vamos aquí, acomódate. A ver. Y el primero. Voy a hacer con ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Ahí está. Con los ojos cerrados, me consta. Bueno, acércate de esto para que veas aquí a la cámara. Aquí está. ¿Qué opinas del gobierno de AMLO? Pues, eh, prefiero no opinar. Ok, entonces, algo raro. Muy bien. Siguiente tiro. A ver, ojos cerrados. Ojos cerrados, a ver, ojos cerrados. Va, va, va. Ojos cerraditos. ¿Qué opinas del senador José Luis Pech? Bueno, el doctor es una persona con mucha, con mucha experiencia, con mucho arraigo, y antes fue brista. Ahí está, antes fue brista, así es. Tercer tiro, ojos cerrados, ojos cerrados. Nada, otro, otro intenso. Ahí está. ¿Qué es? ¿Roberto? Roberto Palazuelos, aquí más cerquita. Bueno, pues, Roberto tiene muchísimo tiempo intentando ingresar o entrar a la política. Ha hecho, pues, mucho trabajo, sobre todo en Tulum. Pues, a ver qué le, qué le depara el destino, ¿no? ¿Crees que se aparezca en la boleta? No lo sé. Pues, ya ves que él, yo sé que él se está moviendo, que está muy activo buscando la oportunidad. Ya veremos qué pasa. ¿Te parece que es guapo y que pueda ganar? Ah, sí, es muy guapo. Que pueda ganar, no lo sé. No lo sé. ¿Ya no van a ganar guapos, verdad? Pues, bueno, ya terminamos con la dinámica. Sergio, te invitamos a pasar. ¿Cómo viste? Aquí se reservó con AMLO. Que frío, guarda su comentario. Sí, la verdad sí. Lo guardó bajo llave. La verdad sí. Dicen que si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. El silencio y el silencio. El silencio y el silencio. ¿Qué te pareció la dinámica de nuestro Tulum? Divertida, divertida. No sé si haga falta algunos otros aspirantes, pero bueno, ya ustedes sabrán, o irán destapando. Se han dicho varios, pero todavía no, porque no nos vemos todavía como muy claros o muy en la palestra, ¿no? Pero entonces seguramente se va a llenar próximamente. Oye, pero algo muy importante y una invitación. Ojalá que el día que esté la boleta la gente no decida como lo estamos haciendo aquí. Que no haga un detín marín, que no sea ojos cerrados. Lo más importante es que pensemos en el futuro de nuestro estado, de nuestro país, y que tomemos la mejor decisión en ese sentido. Que así sea. Sergio, gracias. Gracias, Lely, por compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Sin apéndice, lo bueno, lo malo y lo oscuro de la política. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.